y continuamos en nuestro magazine y hoy lo hacemos hablando de un libro muy especial iglesia de santa maría fachada principal una obra de antonio castilla como que nos está acompañando esta noche con el que vamos a desencarnar los entresijos de esta obra antonio muy buenas noches bueno antonio iglesia de santa maría un manuscrito que tenemos aquí que hace poco ya ha salido de la imprenta hace escasos días ha salido de la imprenta y que ya es una realidad este libro salió de la imprenta lo pone lo pone en la última página exactamente el día 13 de diciembre el día de el día de santa lucía un día muy especial santa lucía aparece aparece en el texto es un día muy especial a mí me encanta ese día porque es una fiesta pese a ser el 13 de diciembre en los pueblos nórdicos y en italia bueno es una fiesta que se celebra por todo lo alto y celebran la fiesta de la luz entonces aquí hay que tener en cuenta bueno pues que el calendario juliano que fue modificado por gregorio 13 y se convirtió en el calendario que tenemos ahora que es el calendario gregoriano llevaba como diez días de adelanto entonces bueno pues esos días en 1682 concretamente en ese día se aplicó aquí en españa fue el día que murió santa teresa de jesús un 4 de octubre y al día siguiente era 15 de octubre entonces aquí ocurrió algo al revés que se celebraba el día de la luz en la fecha del solsticio de invierno y al al quitar esos 10 días se quedó en el día 13 que bueno con esos 13 días de retraso siguen celebrando los países nórdicos bueno por la fiesta como te digo la fiesta de la luz una fiesta extraordinaria las niñas con velitas y con coronas en el pelo en fin qué mejor fecha el día de santa lucía para que este este manuscrito este trabajo este proyecto vea la luz nunca mejor dicho efectivamente y sí que me gustaría hablar contigo antonio y cuál ha sido la razón que te ha llevado a escribir este bueno la verdad que fue hace ya no muchos años pero bueno yo todavía estaba estaba activo estaba trabajando y trabajó siempre en pascual y en recuerdo una reunión que tuvimos una reunión transversal con otros departamentos se presentó un proyecto que llamaban san fermín que consistía en incorporar en el porfolio comercial nuevos nuevas referencias bien cuando me tocó hablar a mí en aquella reunión rompí todos los esquemas y se me ocurrió hablar de san fermín y de por qué san fermín se celebra el 7 de julio y claro en esa en esa en esa tesitura no me quedó más remedio que hablar de nuestro cardenal don bernardo sandoval y rojas y claro se quedaron un poco pasmados de que bueno una persona de aranda porque el resto de de compañeros eran de madrid y que aparentemente siempre 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 son los más los más listos se quedaron un poco ya te digo sorprendidos bueno pues por el por por saber quién modificó aquella fecha porque san fermín inicialmente se celebraba en octubre y lo modificaron estando 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 este hombre de obispo en pamplona lo modificaron al 7 de julio y eso me valió que la siguiente reunión me endiñaran me endiñaran la siguiente reunión iba a ser en aranda y me endiñaran el bueno el explicar algo sobre santa maría que siempre se había llamado la atención y bueno pues pues en esa tesitura no me quedó más remedio que que leerlo lo poco lo mucho que que había al respecto partí de cero y tuve la suerte de salvar de salvar los 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 muebles porque en aquella ocasión era noviembre hacía un frío como el que está haciendo estos días por aquí por aranda y me daba no sé qué tener allí a un montón de de compañeros pasando frío y entonces se abrevió mucho aquella visita bueno y como te digo salvé los los muebles y bueno luego ya en el con al final de la epidemia que tuvimos ya un día vi notas sobre sobre este tema y se me ocurrió bueno pues empezar a escribirlo y ampliarlo y ya está ya está hasta ahora no sé si es tu primer trabajo yo antes había hecho un poco antes ha hecho un par de de estudios pero muy muy pequeños sobre porque me di un tiempo por 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 la heráldica y concretamente sobre la heráldica eclesiástica que creo que es más simple que la heráldica civil donde hay donde hay bueno pues pues familias y sagas familiares que con matrimonios y con bueno uniones al final el escudo se ve incorporando de muchísimos muchísimos elementos y es tremendamente difícil el analizarlo mientras que un escudo eclesiástico siempre está referido a una persona y y esa persona suele estar muy localizada en el tiempo y es más sencillo el bueno el acometer su estudio de hecho hice un mini estudio sobre un escudo que hay en el frente a la a la fachada oeste de la iglesia que está en el bar en la pícara en la puerta de entrada que es el escudo de un obispo de osma de don antonio valdés de herrera y hice otro estudio un poco más amplio que están mirando a la calle barrio nuevo en la fachada este y que corresponde con el arcipreste a la meda es un escudo curioso porque tiene la dignidad episcopal y el titular de ese escudo no llegó a ser nunca obispo una curiosidad esa curiosidad y esa curiosidad luego se enreda porque en la capilla que mandó construir ese escudo aparece invertido ese escudo aparece partido en fin es curioso la fachada principal de la iglesia de santa maría es inmensa con muchísimos elementos innumerables elementos y no sé si has llegado a definir quién es quién en la los elementos de la marcha igual que en las en las recientes publicaciones que han existido al respecto a mí no me ha quedado más remedio que hacer ese ejercicio es decir he tenido que si quiero analizar todas las tatuarias he tenido que tratar de conocer quién es quién entonces claro parece fácil pero cuando faltan atributos unos atributos iconográficos que definen a un a un santo cuando faltan o cuando se han deteriorado de tal forma a lo largo del tiempo que ya no 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 es posible su visibilidad real bueno pues entonces hay que echar mano de las hipótesis y elucubraciones que a cada uno se nos vaya ocurriendo por ejemplo te voy a poner un ejemplo hay hay un obispo que está con su mitra y con su báculo en la mano izquierda pero la mano derecha la tiene mutilada entonces claro todos pensamos que la mano derecha es la que le falta podía llevar algo que le hubiera identificado entonces bueno pues hay autores más reciente el libro de cebas y de las eras dicen que ese obispo era san el hoy y que en esa mano mutilada debería llevar el martillito que llevaban los orfebres porque san el hoy era el patrón de los de los plateros efectivamente el obispo blasco cita en esa época que hasta siete plateros con hombres y apellidos o sea que era un gremio que podía tener cierto cierto poder fáctico como para poder poner allí su patrón otros autores que se decantan por san ildefonso de toledo porque dicen el obispo que estaba entonces en la diócesis era muy devoto de este santo yo eso personalmente lo dudo y otros autores entre los que me encuentro opinamos que el obispo en cuestión es san pedro de osma que fue el primer obispo de la diócesis una vez reconstruida a partir de la reconquista a los musulmanes de esa zona entonces bueno pero cada uno lo podemos argumentar de la forma que hemos creído conveniente y al final todos o ninguno podemos llevar razón para realizar esta identificación no si te has basado en el antiguo testamento o en el nuevo testamento bueno yo he partido de que todos los de que todos los santos y todas las efigies que aparecen en santa maría son todas del nuevo testamento neotestamentarias a excepción de tu homónimo el rey david el rey david que está muy identificado encima de la de la virgen titular y el que divide el tímpano y bueno está perfectamente soportado bueno y con toda su carga simbólica en cuanto a todas las profecías que se habían que se habían mantenido de que el mesías nacería de la estilpe de david entonces a excepción de david el resto yo he apostado porque todas son neotestamentarias son apóstoles padres de la iglesia santos en general y además por una razón porque estamos ya en en iniciando el renacimiento en el gótico pleno el gótico y la evolución fue hacia bueno hacia otros personajes no tan antiguos sino más modernos bueno al margen de este de este estudio tan tan extenso donde se han detallado más de 60 figuras indígenas que tienen su propia peana y están perfectamente individualizadas que no forman parte de grupos escultóricos eso sería la parte cuál es lo más raro lo más curioso que te has encontrado a la hora de realizar este estudio pues eso ha sido ya en este año que analizando unas fotos las fotos de la bóveda del del tímpano hay un florón bueno en la bóveda del tímpano es donde está el firmamento lo habréis visto todos el firmamento con estrellas doradas bueno pues ahí está cristo en majestad en el centro en actitud de y a los lados están unos florones que representa cada uno a los a los cuatro evangelistas bueno bajo su forma de tetramorfos entonces en el florón del hombre alado que representa a san mateo pues no sé cómo aumentándolo llegué ahí en el hombre al lado tiene como una filacteria como un trapo que le va colgando pues ampliándolo pues vi un grafiti un grafiti que ponía año 1905 rb y a mí me extrañó digo yo pensaba que este tipo de vandalismo era era más modernas actual de estas épocas y digo coño pues pues en esa época también alguien se ha subido ahí arriba no sé cómo y ha puesto sus iniciales y ha puesto el año bien al principio 1905 el el la decena del año estaba un poco picada en la en la piedra que luego no es piedra sino es cayola y yo creí que era 1985 entonces estuve con con javier el párroco de santa maría con mucha paciencia me enseñó con sus archivos para ver si yo localizaba algo que hubiera ocurrido en 1985 y no vimos nada y luego analizando analizando una tesis doctoral de un arquitecto que fue él un arquitecto que intervino en la última intervención del 2001 sobre la fachada claro ya me di cuenta de que efectivamente parecía una práctica habitual el que en cada intervención se consignara en algún sitio que no fuera visible el año entonces claro en esta tesis doctoral yo he visto dos fechas dos fechas anteriores bueno antes del 2001 hubo una intervención en el 79 que fue una intervención bueno coordinada por el ministerio de cultura bueno en la cual fue una intervención de emergencia porque se empezaba ya a notar por el suelo de abajo en el nivel nivel del suelo ya se notaban ciertos test perfectos de de la fachada entonces bueno fue una limpieza de lo más profundo y una consolidación de de la piedra en esa en esa consolidación vieron dos fechas las una la que yo he visto el grafiti que es 1905 y otra 1855 entonces de esta no voy a hablar por no extenderme ahora yo opino que no hubo tal intervención por un tema anecdótico que hubo y la de 1905 parece ser que la intervención que hubo allí fue de de repintar el firmamento y dorar las alrededor de 150 estrellas de seis cantas que hay que hay allí y también lo ya no lo afirman con con tanta seguridad sino hablan de que quizás en esa en esa época fue cuando desmontaron el reloj que entonces había en la cornisa y cuando modificaron las escaleritas de de entrada al atrio que entonces eran semicirculares y que ahora están de modo lateral yo yo por reportajes fotográficos que analizado esas escaleras se modificaron no en 1905 sino entre 1914 y 1920 pero no he sabido detallar el año interesante entonces eso ha sido lo más raro está está en mí me ha llamado más la atención mencionabas antes el el tema de la heráldica y no sé si la heráldica representada en la fachada no sé qué es también lo más curioso que te has podido encontrar como te he dicho al principio la heráldica me ha llamado la atención entonces aquí hay tres tres tipos de heráldica una la real otra municipal y por último la eclesiástica la real pero a muchos autores antiguos que han hablado sobre santa maría siempre han confundido esos escudos reales con los reyes católicos porque junto a los escudos está hasta cuatro veces por duplicado pues los emblemas del yugo y las y las flechas entonces sin pensar en más dijeron este escudo de los reyes católicos en aranda de los reyes católicos existe un escudo y ese está en la torre del ayuntamiento mirando desde el puente hacia el ayuntamiento debajo del reloj ahí hay un escudo no sé si tú te habrás dado cuenta alguna vez hay un escudo que es el único de los reyes católicos que en aranda los de la fachada santa maría son de de la hija de la hija de estos reyes católicos juana primera de castilla y de su marido felipe primero felipe el hermoso que ha pasado la historia con ese con ese epíteto entonces en cuanto a la heráldica real es la que más arriba está y aparentemente la más grandiosa la más amplia pero es por los adornos que tiene de la bueno corte de la guila de san juan de los leones rampantes pero prácticamente el escudo real lo que es el el campo de armas es prácticamente igual a los que están más abajo que son los escudos municipales son tienen la misma altura lo único que tres centímetros menos a cada lado desde abajo prácticamente son iguales y hablando de dimensiones el de más abajo el de las enjuntas es el del obispo ese no llega ni a la mitad ya luego hablaré si tenemos tiempo de ese escudo el escudo municipal lo que lo que sí que quiero comentar es que no son esos los escudos más antiguos que hay de aranda esos prácticamente son los escudos los escudos actuales pero los más antiguos están en la iglesia de san juan las piedras clave de la nave central y ese escudo era algo parecido la diferencia con el actual es que el puente en vez de tener tres ojos tenía cuatro y el castillo en vez de tener una torre en san juan tiene tres y por contra no están los los leones rampantes que actualmente están sobre la torre esos los escudos no existían una centuria antes porque porque estos estudios son del siglo 14 1300 bueno estos son de 1500 y poquito ciento y pico años ciento y pico años hay de diferencia entre un escudo y otro y en cuanto al escudo eclesiástico bueno pues corresponde con el obispo que había cuando se hizo la portada que era don alonso enríquez tío bastardo del rey fernando no primo como dicen la mayoría de los autores de la familia enríquez una familia de mucho abolengo eran eran de la casa de los trastámara y esta familia enríquez mantuvo durante tres siglos el cargo de admirantes de castilla mientras que eran los los jefes supremos de la frota de la frota de castilla la frota de castilla se constituyó y el título de almirante de castilla se constituyó en la época de fernando tercero el santo con la conquista de sevilla y que nombró primer almirante de castilla a un burgalés que era el almirante bonifaz los de burgos en burgos es tremendamente conocido este este personaje bueno esta familia mantuvo durante tres años de padres a hijos este título y en fin vivieron muchos de ellos llegaba a leer que no conocieron ni el mar se dedicaban a otras cosas y menos a su a su labor entonces bueno este escudo tiene tiene muchas peculiaridades como digo es un escudo mucho más pequeño que los anteriores y siempre en todos los inmuebles donde hay distintos escudos la proporción de en cuanto a su dimensión es igual a la proporción que han tenido como como donantes como financiadores de esa obra entonces eso demuestra que este obispo en el caso concreto de Santa María era un poco tacaño un poco tacaño porque no llegó ni a la mitad de lo que pagó por ejemplo el consejo de Aranda con su escudo bien bien puesto y encima en un inusual orden jerárquico es decir lo normal en una iglesia es que primero esté los escudos religiosos y luego si hay alguno que solo en Castilla y León se da el caso en Medina de Comar si hay alguno pues bueno luego sería el escudo civil pero primero los religiosos en este caso no es así yo tengo una teoría de que este obispo entró a financiar Santa María muy tarde muy tarde muy tarde de modo extemporáneo cuando ya estaba la obra la obra iniciada y bastante avanzada y no le tuvo más remedio que en las enjutas las enjutas que es un es un ángulo ahí muerto entre la arquivolta y la vertical bueno las enjutas son sitios que en la arquitectura se utilizan siempre pues para medallones o para arabescos o para motivos vegetales o geométricos pero nunca para poner escudos como este es el caso nunca para poner escudos entonces no les quedó más remedio que encajarlo ahí está embutido como demuestro en la obra y al margen de eso la relación entre el consejo el pueblo y el obispo el clero no era nada cordial es decir había ciertas tiranteces había una desconfianza fíjate no sé si tenemos tiempo pero te voy a contar entrando en la iglesia según entras tú miras hacia arriba en la nave de la de la epístola y la piedra clave es un escudo eclesiástico pero sin armas está borrado eso que significa pues que para cerrar esa nave era la última ya de la iglesia alguien algún obispo hizo una vaga promesa de financiación yo bien se colocó su escudo y luego no no financió pago y se borró o bien se colocó sin labrar esperando a a que pagara y al final no pagó y así se quedó sin labrar entonces el escudo de el hipotético escudo de ese de ese obispo era justo el del predecesor de de este obispo don Alonso Enríquez y se llamaba también Alonso Alonso de Ulloa de Fonseca Quijala que estuvo en el obispo hasta 1505 estuvo desde 1493 que fue la fecha en que se cerró esa nave con lo cual aquí en Aranda estábamos ya un poco escamaos de que de que los obispos no soltaban y es cosa rara y es cosa rara porque estos dos obispos en Osma fueron constructores bueno no manirrotos pero que hicieron obras y se gastaron dinero pero en aquí en Aranda no y hay otro detalle otro detalle y con eso terminamos otro detalle de de esa tirantez que son los famosos interdictos o entredichos que lo ha estudiado bien este máximo máximo que eran como censuras eclesiásticas era como una excomunión pero en menor grado es decir el pueblo no podía o el afectado no podía acceder a los oficios divinos ni podía recibir sacramentos entonces podían ser o locales o individuales en este caso concreto hubo tres en este en este periodo tres interdictos locales que afectaban a todas las iglesias de Aranda y bueno al final no fueron porque hubiera habido una herejía comunal o hubiera sido por temas dogmáticos sino por temas más mundanos como era el cobro de los diezmos es decir si por alguna razón no cobraban hacían un interdicto y la gente se quedaba bueno sin bautizar bueno a los a los que estaban moribundos creo que hacían alguna excepción y les auxiliaban en esos últimos momentos pero pero el resto de sacramentos no 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 se podían no se podían impartir lo cual bueno pues refleja cierta cierta tirantez sabes entonces bueno pues pues así estaban un poco las cosas lo cual al ver el escudo del obispo y en ese lugar no queda más que hacer esa reflexión de que era bueno en este caso de que era muy tataño bueno dos cuestiones antes de terminar la verdad que me quedaría escuchándote otro rato más porque creo que esto aparte de las curiosidades que me has contado creo que hay muchas muchas más efectivamente pero no vamos a desvelar todo el libro bueno no vamos a desvelar todo el libro que yo creo que esto imita a que la gente se lo lea y sí que me gustaría tratar dos cuestiones antes contigo antes de acabar la entrevista y antes de comenzar de este espacio hablábamos de que has contado con ayuda para realizar sobre todo el material fotográfico sí sí efectivamente aquí tengo que agradecer a dos personas una mi amigo mi amigo julio navarro es el que desinteresadamente bueno desde un primer momento que se lo propuse ha estado a mi disposición y al final he tenido a cobrembre de aquí para allá y repitiendo incluso fotos que ya había hecho para para bueno pues para lograr un poco lo que hemos lo que hemos podido plasmar en el en el libro entonces luego el libro aparte de fotografías hay dibujos que eso es bueno obra de la mano habilidoso de mi hermano ángel y bueno a quien también se lo tengo que que agradecer y bueno últimamente por 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 también le molestaba a javier al al párroco de 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 santa maría por por ver algo de lo del graffiti este como he comentado y bueno en en el tema del texto sí un primo mío juanjo también lo leyó en unos primeros borradores y he tenido con él bueno conversaciones que para mí han sido muy positivas y en principio han sido la gente que más me ha podido apoyar por no decir ya luego bueno pues pues la familia directa que siempre han estado ahí apoyando en la la sombra pero apoyando y les agradezco desde aquí de todo corazón bueno pues esos esas horas de trabajo que me han dejado y me han permitido llegar a hacer este este libro los agradecimientos los dejamos plasmados aquí ya una última cosa así que me gustaría emplazar a nuestros espectadores de que si se han quedado con ganas de conocer más acerca de este de este estudio de este proyecto de la iglesia de santa maría de esa fachada principal de nuestro gran emblema de de aranda este jueves en la en la tertulia lo presentas oficialmente no sí 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 voy a hacer una tengo que agradecer también a esta asociación centenaria y a su presidente en particular rafael de las heras que me han dejado ahí un hueco porque están a tope de actividades también y me han dejado ahí una hora de siete a ocho para presentar el libro y bueno pues ahí contaré otras historias a ver qué tal qué tal recepción tiene seguro que muy buena pues pues antonio nos quedamos sin tiempo yo me quedaría otro rato conversando aquí contigo seguro que muchos de nuestros espectadores les ha picado el gusanillo de leer este estudio sí que te iba a preguntar cómo se puede hacer la gente con este con este estudio y ya lo tengo en casi todas las librerías prácticamente entonces bueno y si la librería se quedan sin volúmenes ya saben que me tienen que llamar para bueno pues pues para proveer desde hasta que se termine la edición ahí estaremos aquí del cañón seguro que sí un buen regalo para estas navidades todo hay que decirlo gracias 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 bueno antonio muchísimas gracias gracias por desvelarnos todos los entresijos de la elaboración de este libro y desde aquí te deseamos todo lo mejor y que llegue a muchísima gente y oye que tengas que proveer de más libros en las librerías esperemos que sea estoy esperando que me llamen pues antonio muchísimas gracias y un placer gracias a vosotros por haberme dado también esta esta oportunidad y ya que estamos en estas fechas quisiera aprovechar pues para para felicitarte de este medio la feliz navidad a todos los los televidentes pues ahí dejamos el mensaje muy bien muchísimas gracias antonio por visitarnos a vosotros nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad pero enseguida volvemos con marzo vallán y ya y y Gracias por ver el video.